Asegurar que México cuente con carreteras modernas y de altas especificaciones es un compromiso del gobierno federal. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impulsa la construcción y modernización de carreteras que promueven la competencia y productividad del país. Es el caso del libramiento norponiente de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Esta obra surge por la necesidad de crear una nueva arteria que desahoga el tránsito vehicular al cruce por la ciudad de Irapuato. La nueva autopista facilita el tránsito vehicular a los usuarios del largo itinerario, que circulan entre la zona occidente, la región del Bajío y el norte del país. Soy operador de un autobús, nos sirve mucho y ahora con esta nueva vialidad nos da más seguridad en el manejo, acortamos tiempos, acortamos distancias. Con moderna infraestructura, el libramiento norponiente de Irapuato tuvo un monte de inversión de más de 900 millones de pesos. Esta obra, concesionada de dos carriles, incluye la construcción de cuatro entronques con las carreteras León-Irapuato e Irapuato-La Piedad. El libramiento de Irapuato favorece regionalmente a los estados de Guanajuato y Michoacán y directamente a los municipios de Guanajuato, Silao, Abasolo, Pueblo Nuevo, Salamanca y Romita. La construcción de obra carretera, ya sea con inversión pública o privada, tiene un doble impacto, reactiva la economía y genera empleos. De esta manera, la SCT brinda posibilidades de desarrollo a las comunidades. Muchos buscamos tener bien a la familia, pero no te das cuenta que en tu propio país, si buscas un trabajo bien, si le echas ganas, puedes sacar a tu familia adelante y a tu país también. El sistema carretero constituye un patrimonio nacional de infraestructura que se mejora e incrementa con cada uno de los proyectos y programas que se aplican en todo el país. Estas obras de infraestructura conectan estratégicamente a los estados de la región como Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas, así como los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. De esta manera, se impulsa la economía y se colocan los cimientos para que miles de mexicanos logren mejores condiciones de vida.